No tiene llover y las temperaturas están bien provocantes para estar encerrados en la casa. Dichosa la gente del campo que tiene patio, tiene donde distraerse o por lo menos donde el pegue del aire fresco, poner su hamaca amarrada en medio de dos palitos, yo tranquilo ahí, hasta acá no es un casacito. Pero nosotros en la ciudad, no todos, pero la gran mayoría, vivimos en una selva de cemento. En realidad es muy difícil ingresar una sombra, un palito, un árbol. Vamos a pasar acá por la calle a Montecristo, vamos rumbo a la Polonia Guadalupe. Este lugar era conocido como el Manguito. ¿Quiénes recuerdan que aquí en esta zona había un árbol en medio, más o menos? No podría decirles por dónde, pero de acá había un árbol de mango que dividía las calles. La que iba para San José o Polonia Guadalupe y esa que también iba por esta zona por donde está la iglesia Corazón de Jesús, más o menos. Bueno, este lugar era conocido como el Manguito. ¿Quiénes recuerdan? El Manguito. Este es el Molino de los Monchos, pues era el Molino de los Monchos. En efecto, poca gente. O a como ha venido siendo en otras ocasiones. Hoy sí se ve poca gente en esta zona porque la semana anterior a esta hora tuviste mirado bastante personas afuera. No como un día normal, ¿verdad? Pero sí, a pesar de estar en cuarentena se miraba bastante gente afuera. Ahora sí, la gente está reincestando. Vamos a cruzar acá para la derecha. Es la escuela federada. Sí, mira él, la derecha, la derecha, la derecha, el derecha, la derecha. Choque hay un granito en la derecha. Claro, weil era súper grande. Entrada a Jardines Vamos a entrar acá, no sé qué calle es esta, pero estamos en Jardines Tamberapan. Están bravos los figulais, a ver si no me siguen. No era conmigo, no era conmigo el pleito. No era conmigo, no era conmigo, no era conmigo. No era conmigo, no era conmigo, no era conmigo. La gente ya saliendo de sus trabajos, rumbo a sus casitas. Recuerda que después de las seis de la tarde, nadie debe dejarla fuera de su casa. No era conmigo, no era conmigo. 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 Listo es calle las parejas, perfecto Listo es calle las parejas La paloma, puedo volar Objeta conmigo Listo más caballero Gracias por ver el video. 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 Gracias.